¡Hola! Hoy vamos a hacer estas tarjetitas que pueden servir para acompañar algún regalo que tienen una particularidad que es que están hechas con una especie de decoupage pero con la plancha con papel film, las dos. En este caso el pedazo de la servilleta es entero y en este caso está recortado y pegado sobre otra superficie de color. Así que bueno, vamos a hacerlos y les enseño cómo. Y esto es lo que vamos a necesitar. Un papel film de estos transparentes de cocina, algunas servilletitas de papel y hojas cartulinas blancas. Una revista o en este caso es una guía telefónica que me gusta por la textura de las hojas que no son tan plastificadas. Y una plancha para hacer el efecto de calor que necesita para la transferencia. Lo primero que vamos a hacer es del rollo del papel film cortar un pedacito suficiente para cubrir la superficie de la servilleta. Y después vamos a retirar de las servilletas las dos capas inferiores para dejarla más finita. Como hacemos siempre que hacemos decoupage. Tenemos que sacar dos capas y dejarla más finita. De esta manera. Una vez que ya hemos seleccionado la parte de la servilleta que vamos a transferir y tenemos el tamaño que la va a cubrir totalmente. Lo que tenemos que hacer es tomar la hoja blanca, poner el papel film sobre la hoja blanca y encima la servilleta. Esto así como está, lo vamos a poner, vamos a abrir la revista o lo que tengamos de hojas de papel y vamos a colocar de esta manera la superficie. Entonces, tenemos la cartulina blanca, el papel film y la servilleta por encima. Ahora vamos a cubrir con una sola hoja del papel de la revista que tengamos y con la plancha bien caliente vamos a pasar y vamos a dejar bastante tiempo para que actúe el calor sobre el film. De esta manera. Vamos a comprobar a ver si se ha logrado hacer el efecto de adherencia que buscamos. Retiramos con cuidado. También se puede haber adherido el papel film al papel de la revista. Y retiramos con cuidado. Y de esta manera logramos la adherencia perfecta de la servilleta a la superficie del papel que después podemos recortar y utilizar para los trabajos que queramos. En esta parte me ha quedado un poquito más levantada porque no le he pasado suficiente tiempo, por suficiente tiempo la plancha. Así que lo voy a volver a hacer para terminar de fijarlo. Y de esta manera pueden ver cómo queda perfectamente adherida la servilleta. Yo después lo que puedo hacer es recortarla para usarla para hacer una tarjeta o para recortarla para hacer algún otro trabajo. Lo importante es esa adherencia perfecta que se logra con el film que no nos da ningún problema a la hora de las arruguitas típicas que se forman con el trabajo del decoupage. Y de esta manera podemos utilizarla en la manualidad que nosotros querramos recortarla tranquilamente y utilizarla. De esta manera le vamos pasando, transmitiéndole el calor que necesita para que termine de fijarse y vamos a comprobar si se ha pegado. Y acá podemos ver. Este es el efecto que buscábamos. Y una vez que ya tenemos listo el motivo que nos gusta, la podemos aprovechar a la imagen para pegar en alguna superficie. En este caso yo voy a hacer una pequeña tarjetita, como les mostré al comienzo. Entonces, en un papelito, en un recorte de cartulina de color, voy a pegar la superficie del cartoncito que nos quedó, de la cartulina, con el decoupage, con la transferencia del papel vinílico. Y de esta manera nos queda una pequeña tarjetita como para regalar. Por ejemplo, en este caso. La podemos aprovechar de esta manera. Y este es el final de nuestro trabajo de hoy. Esta técnica para aplicar en diferentes manualidades. Espero que se animen y que la hagan. Y les dejo una frase para el alma, en este caso de Steve Jobs. Que dice así. La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si aún no lo has encontrado, sigue buscando. Nos vemos en la próxima para seguir haciendo lo que más nos gusta. Chaucito. Chau. Chau. Chau.